Vean lo que hacen gracias a las mascarillas y con las mascarillas. Buenas. En Catinos todo un barrio se ha organizado para que nadie pase necesidad. Lo que más me gusta haciendo de mí es aceite y leche. Yo con tal de ayudar a la gente que lo está pasando mal en estos momentos de epidemia y todas esas cosas, yo encantado. Necesitamos un poquillo más de aceite y leche. Entonces voluntariamente si quieres participar, a cambio les regalamos una mascarilla. Estamos notando la necesidad y bastante. Nos han pedido que si nos queríamos voluntariamente prestarnos a esto y nosotros sin ninguna duda. De tener 160 y tantas familias necesitadas se ha pasado a tener 550. La asociación La Laguna, que es la encargada de siempre, de partir los alimentos y todo, siempre hemos colaborado con ellos, entre ellos y todo, repartiendo juguetes para sus niños. Pero en esta ocasión era algo esencial, que eran los alimentos. Leche infantil necesitamos ya, porque aquí hay muchísimos niños. ¿Conésimo, vuestro supermercado también ha decidido colaborar? Sí, hombre, nosotros, todo lo que esté en nuestra mano, apoyar a la gente que lo está pasando mal, pues encantado de poder echar una mano. La misma cantidad que la gente done, COVID-19 se ha comprometido a hacer la misma donación para la gente necesitar. Bueno, esta mujer que ven ustedes aquí, ella y su asociación, son los que se están encargando de repartir estos alimentos. Cuando alguien mire, no lo dejamos de ir sin nada. No, porque, bueno, eso es bastante penoso y la verdad que hay que estar un poquillo preparado. Una vez que nos coge el mundo que, bueno, es algo distinto. A veces necesitan apoyo de alimentos, pero también apoyo psicológico, porque lo están pasando muy mal. Lo están pasando muy mal y, claro, esto lleva muchos problemas añadidos. Cuando no hay medios, pues ahí viene muchos problemas añadidos, además de la alimentación. Solo unas calles más arriba, otro batallón de solidaridad. Fijaos todo lo que han recogido ya. En unas horas, Mónica y Gracia. Otras dos voluntarias que están aquí también recaudando muchos alimentos. Nos dejan cosas, por ejemplo, mirad, una caja de patatas, esto también, por ahí hay algunas cosillas de repartidores que vienen aquí en la tienda y nos dejan cositas. Sí, qué bien. Tú eres la propietaria y la encargada de la tienda. Sí, sí. Oye, ¿y tus clientes están colaborando también de forma importante? Sí, sí, ya todo el mundo parado. Quiero que hay que ayudar, lo que se puede. ¿Qué te estás encontrando, Irma? Pues hay gente que se queda sin trabajo. Muchas cosas. Él no se emociona, se emociona. Se emociona porque conoces, conoces a todas esas personas que necesitan ahora. Exactamente, hay gente que se ha puesto malintra, hay gente que le hace falta, que se queda gente sin trabajo, ninguna, ninguna. Entonces, claro, el dinero se acaba. Entonces, claro, hay gente que le hace falta comer. ¿Esto sería con una familia? Sí, una familia de seis personas. Porque allí, ves, tenemos otras que son de tres. Ajá. Hay familia de dos y hay familia de una. ¿Y eso lo vais a repartir ya? Es viernes, es viernes. Hoy se reparte a las personas que vienen por comida preparada. No queremos dejar a nadie que venga diciéndome que hace falta, que te rompe el corazón. Porque es verdad que viene, mucha gente está llorando, ¿eh? Que le hace falta comida, que le hace falta y... Son vecinos cuidando de sus vecinos para que esta batalla la ganemos juntos. ¿Es el presidente de los colegios? ¿Esto es lo que tenemos que repartir? Felicidades. Felicidades.